Me llamo Bernadette Mentzinger y soy de Alemania. Estudio en la Universidad de Würzburg. Estoy aquí para un semestre y estudia geografía. Fuiste aquí porque quería conocer otra cultura, otros países del mundo. Sí, me gusta mucho aquí. Primero quiero mejorar mi español, pero también quiero conocer el sistema diferente de la universidad y cómo son las materias. Creo que las materias son diferentes de Alemania porque la perspectiva de Colombia por el mundo es diferente. como en Europa o Alemania. Todo lo que voy a aprender del paisaje, de la gente. Sí, claro, la morfología con las montañas, las dos costas diferentes. Todo eso. No.